Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hablamos de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Lo primero de todo, y antes de empezar con la cháchara de animales fantásticos, me gustaría felicitaros el Día del Libro. ¡Feliz Día del Libro, amigos lectores! Espero que paséis un día estupendo, que compréis algunos libritos interesantes, que adquiráis algunas lecturas interesantes, pero gastad dinero sabiamente, ya sabéis lo que digo, que no acumuléis lecturas. En principio yo había pensado haceros un especial Día del Libro, pero pensando en que cuando ya os suba el vídeo, prácticamente el Día del Libro ya ha pasado, pues ya sabéis que tenéis en el canal 70 vídeos, creo, hablando de libros. Concretamente, si queréis algunas recomendaciones de novela, hace como un par de semanas subí un vídeo de lecturas y viajes, en el que os recomiendo tres novelas maravillosas, os lo dejaré por la i. Y si me seguís en Twitter, llevo todo el día tuiteando recomendaciones lectoras bajo el hashtag FelizDíaDelLibro. Os he tuiteado mi última lectura, la lectura que he empezado esta mañana y algunas ofertas interesantes que he encontrado en Amazon con motivo del Día del Libro. Así que si me seguís en Twitter, podéis ver esas recomendaciones lectoras. Hoy me gustaría hablar un poquito de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Hace mucho que no hablamos de esta saga, se saben poquitas cosas de lo que será la segunda entrega, pero sí que me gustaría hoy hablar de algunas de las cinco claves que yo creo que ya hemos descubierto de lo que será la segunda parte de la saga. La primera de ellas es la fecha del estreno. Parece ser que se va a estrenar el 16 de noviembre del 2018. Queda un montón todavía, pero un montón. Mientras tanto, yo creo que podemos ir quitándonos un poco así ese gusanillo de Harry Potter y de animales fantásticos con las tres nuevas ediciones de los libros de la biblioteca de Howard que salieron hace unos meses. Animales fantásticos, Quiddies a través de los tiempos y los cuientos de vida en el bardo han salido en unas ediciones muy bonitas y a un precio bastante bueno. O si no, también podemos comprarnos el DVD o el Blu-ray de Animales fantásticos y ver la película hasta que nos hartemos, hasta que se estrena la siguiente. Y disfrutar de las escenas eliminadas porque algunas son chulísimas y no sé por qué las quitaron del metraje original. La segunda clave y los segundos datos que conocemos es el guión de la película. Hace un par de meses, J.K. Rowling tuiteó en su cuenta una foto del guión de Animales fantásticos. Ya está terminado el guión, sabemos poco de él, sabemos que la acción se trasladará de Nueva York a París volviendo al continente europeo, tan propio de la saga y que nos alejaremos un poco de los Animales fantásticos para acercarnos un poco más a las artes oscuras. Algo que se atisbaba ya en el final de la primera película. Poco más se sabe, pero sí que hay unas declaraciones del director de la película, David Yale, que dice que ya tienen el guión de la segunda película, que es completamente diferente a la primera, que cambia el rumbo completamente, que ni quieren ni deben repetirse y que con esta segunda entrega se ampliará de nuevo este universo mágico, se aportarán datos nuevos y conoceremos a muchísimos personajes más que aportarán novedades a la saga. El tercer dato que tenemos es quién interpretará a Albus Dumbledore, que no es otro que el actor Jude Law. La verdad es que de todos los nombres que sonaban a mí, Jude Law era el que menos me encajaba, principalmente porque sus papeles no creo que vayan muy en consonancia con la saga Harry Potter. Y la verdad es que es un actor que a mí me deja bastante fría, ni me gusta ni me disgusta, pero la verdad es que no me dice mucho. Supongo que su elección será maravillosa para la saga y encarnará a un joven Albus Dumbledore maravilloso y estupendo. La cuarta clave que tenemos de la segunda parte de Animales Fantásticos es el pasado de Newt Scamander. Sabemos muy poco de Newt, es un personaje que le ha gustado mucho, pero poco sabemos de él, que es magizólogo, que estudió en Hogwarts, que abandonó el colegio de magia y hechicería, pero poco más. Hemos atisbado algunas pinceladas de su pasado y de aquello que le ha hecho ser como es, pero poco más. Cómo conoceremos el pasado de Newt y un poco lo que ha sido su vida, lo haremos a través de dos personajes que entrarán a formar parte de la saga en esta segunda entrega. Uno de ellos es Lethal Strange, interpretado por Zoe Kravitz, que es un antiguo amor de Newt, de la que el director de la película ha dicho que es un personaje complicado, oscuro, destrozado y que ejerce muchísimo poder sobre Newt, porque todavía la quiere. El otro personaje que se introducirá en esta segunda parte de la saga es el hermano de Newt Scamander, poco se atisba de él. Hay algunos comentarios en la película y parece ser que es un personaje que en Newt genera tanta envidia como admiración. Al parecer, el estudio está en conversaciones con el actor Callum Turner, que interpretará este papel. Yo no sé quién es este autor, os dejaré una foto por aquí. Por lo visto, es conocido por su papel en Guerra y Paz y más recientemente por su aparición en la película Assassin's Creed. Y la quinta clave o la quinta pista que tenemos es lo que será la segunda parte y aquí sí que me gustaría comentaros que puede que no tenga spoiler, así que si no habéis visto Animales Fantásticos, parad el vídeo, os aparecerá por aquí spoiler y cuando la palabra spoiler desaparezca podéis darle voz de nuevo al vídeo. Y son los oscuros. Si bien la figura de los oscuros se introducen en la primera película y ahí es el final de la película cuando destruyen al personaje de Credence, con la confirmación por el director de la película de que Credence iba a volver a la saga y que estaría en el resto de películas de la saga, la verdad es que a mí me queda un poco la duda de cómo se va a tratar el tema de los oscurups. Verdaderamente acabaron con el oscurups, verdaderamente terminaron con él y lo mataron. Si Credence vuelve a la saga, ¿cómo lo va a hacer? ¿Como un humano puede ser un mago que pueda hacer magia? ¿Seguirá haciendo los oscurus? Y sobre todo lo que más me intriga del personaje de Credence es que si vuelve a la saga, tanto como oscurups o como humano o como mago o como lo que sea, es a qué bando se unirá, si a los buenos o a los malos. Porque en la última película la cosa se quedó así un poco entre medias. La verdad es que me alegró muchísimo esta noticia porque el papel de Credence interpretado por Ezra Miller, que es un actorazo, me encanta, es muy joven, pero es un actor buenísimo, la verdad es que es prácticamente de lo mejor de la película y yo la verdad es que cuando vi la película no me di cuenta de un detalle porque la verdad es que no me di cuenta de él, pero luego cuando me leí el guión de Animales Fantásticos, cuando se narra la escena en la que destruyen a los oscurups al final de la película, dice el guión Newt sigue la mirada de Madame Pickery y ve una voluta de materia negra, un pequeño fragmento de oscurups que frota a través del techo. Antes de que lo vea nadie más, la voluta asciende y se aleja flotando, tratando de volver a conectarse con su huésped. Así que la verdad es que cuando leí el guión dije oye, pues es verdad, lo mismo Credence vuelve como oscurups. Mira, no lo sé, la verdad es que nos queda la duda hasta que llegue la segunda parte. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, dejádmelo en los comentarios, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y feliz día del libro. ¡Gracias!